River Play Muy bueno Soy de River Soy de River Soy de River Gracias River, gracias River, gracias por otro campeonato Me falta el compañero Que no está Porque se fue a la B ¿Por qué te fuiste? ¿Querés negar la realidad? No, ya está, terminó esto ¿Qué es la parte de PPT que no te gusta? Esta es la parte de la productora que no te gusta No, no, es una cosa yo Tenés que asupirlo Hace tres años teníamos campeones nosotros, no hicieron nada Ni un segmento No te hembra más Bien, ¿tus hijos son hinchas de River también? Absolutamente, tres hijos varones Mi suegro Así que éramos mi suegra y yo nada más Fue una fiesta ¿Cómo? ¿Mi suegra y yo nada más qué? De mujeres Pensé que te iba a decir de boca No La abuela Julia Claro La mamá de mi papá Por contrariar a toda la familia Era de boca Solamente por contrariar Ella Sopa contrariar Como se llamaba esa banda Sopa contrariar Ahora sí Emiliano Díaz ahora es vangal, ¿no? Para Hace seis meses lo querían matar Parecés tu amigo Milouto Para, para No, pues tiene razón No, no tiene razón Es que dice una cosa ahora Es que descubrí el puro En seis meses se desdice Es el nuevo Bielsa, Emiliano Díaz Para, para Para, para Está muy emocionado Se lo vio muy emocionado Y se lo, se ve que reclamó Claro, porque no Porque sigue laburando ahí ¿Qué querés? Un chabraco Cuálta maldad Bien Gracias, River Gracias, de verdad Gabriel Sultz ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la pausa Eh, atención Dentro de un rato hay una canción también Sí, sí Que habla del campeonato de River Mal que te pese Una canción de TVR dedicada al campeón No, en realidad se enfrentan River y Boca en la canción Porque parece que ese Paquim va a tirar Me parece Capaz que no No